este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo hola este va lleno mío de pie lo mío pues llénate de lo que lleva ahí vámonos pamplona entonces va a ser difícil que me vea compañero ala ala que se me ha echado me ha echado ah ya está que murió todo me han matado nada más respawner me han vuelto a matar se mata por la derecha qué mala suerte pero ya no tenemos mí niña ay dios sabéis quién es sabéis quién es nuller boy me tiene hasta los cojones tío bueno por lo menos hemos movido lo que es lo bueno el whirlwind 3 pues lo hemos palmao en tu cuerpo además no 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 está puesto está puesto ah vale 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 sí claro que lo vamos a reidear pero el problema está gente que que hay uno de ellos que sabe más de la historia más de la cuenta es el problema si la idea lo creo que claro que lo queremos reidear pero sabe demasiado ese pavo vuelven no le he escuchado volver yo estoy ahí muerto sí sí están saliendo van para allá bro le peto 3 o 4 puertas ahí dentro del tirón en la casa tío con tus cojones está rápido que están volviendo uff os podéis respawner aquí le entramos dentro de una a ver si compramos el meño no lo jugamos tenéis huevos va están petando la casa sí sí porque el marco ha quedado 200 no no hay más qué suerte tienes vale 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 están petando ¿no? venís vamos para su casa vamos para su casa a petarle vamos para su casa corred corred de nada que vamos sí pero es que tengo 27 vale una puerta de chapa ¿eh? ¿está ahí? sí yo no pero estoy llegando mira es que vete 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 me mata ¿eh? me mata ¿os dais cuenta chavales? ¿os dais cuenta? bro le estoy baitando para que me dispara a mí pues ya vais vuelve vuelve hemos guardado los pepos vuelve os dais cuenta ¿no? me ha matado a mí tranquilo ¿pero se ha tirado el kill? ¿he tirado el kill? ¿quién? no no que estaban esperando estaban esperando ¿os dais cuenta como no me lo invento gente? siempre aparecen siempre 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 los va a raidear ellos dos veces ya raidearlos y me estaban esperando siempre aparecen siempre siempre loco es increíble es tal que yo es tal que no pienso pienso que es cheto tío porque son todos con cuentas privadas cuentas privadas y y sin apenas horas todos vamos a quemar a preparar y ahora el que le va a nip a los perfiles soy yo en cuanto se desconecte le meto un raideo loco voy a pillar voy a pillar madera si me estoy muriendo loco ha bajado dos veces con una velocidad que flipa digo me mato joder me quiero llevar eso obviamente me he estado tres vendas me quiero llevar eso eso da basura también que esto da basura electrónica tío me he quitado diez de vida mira me llega a matar me llega a matar y me voy a dormir me ha quitado media vida bro que tiro tío me tiro eso dios tres verdes que fresco oh vamonos para arriba de una bro sube tu primero vale vale espérate vamos a terminar este muerto mira delante tiene que haber alguno más mata los si mira los dios como va a sonar la oreja oh déjamela mira ese que hay otro detrás puede ser no venga tírale para arriba de una bro tres balas me quedan la tonso la pique a partir sin cura recicles todos los hilos estamos sin tela bro o hacer ropa de cuero y llevo tres hasis si no saca mucho voy a comprar un poco de lobo y poco más bro hasta gente todo el mundo la ha construido y no lo rompen nunca eh han puesto torretas han puesto torretas si si no tenemos pepo de alta aprendido madre y si ya ves que se han puesto pero cuantos molinos bueno con un molino escúchame escúchame voy a hacer tres arcos compuestos vamos a rompérsela hombre hombre si si no salen ahora crafteo pepo y le petamos la torreta va a remover aquí la vez os vais a tener que un armuro y encender la antorcha está fuera abajo está ahí a la derecha esperad que la cámara no me va mírala la torreta ¿tienes flechas? arriba dices mira mira arriba arriba si yo no la veo la de arriba si te mueves dale 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 vamos a reventarla me pongo para la yo ya puedes darle sin problema ponte crócate ¿dónde está la antorcha? pero la antorcha la tienes que poner ahí en la del muro no te muevas no te muevas no te muevas hola rota ahí está a la de arriba bro ¿se le puede dar? ¡ah! dios que bien puesta está ¿eh? estos se han desconectado han dejado los hornos quitados y todo vamos 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 a reidearlos poco a poco no voy a ir con todos los pepos no me fío no no si yo le vamos vamos por el no 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 vamos por semio ¿no? si estamos al lado bueno todavía no es tan eficaz ¿quién quiere lanzar pepo? oye yo voy full naked sin vida así que yo ahora me tiro está cargado ya bro le meto ya no tira no tira no tira lo sabía ¿habéis muertos todos? yo sí yo sí he muerto con los pepos es impresionante tío es impresionante ¿quién está abriendo aquí? el otro tío qué ratas que son me lo estaban esperando a eso y me tira un pepo en la boca es que es imposible bro no como me voy tengo que esperar los pepos de mi compañero es imposible bro lo saben todos tío mira que hijos de puta que hijos de puta bro y encima se ríen ya van tres veces que lo intentamos reidear y me sale apuntando a la puerta con un pepo que vas imposible bro con esta gente bro es imposible se han llevado por lo menos 10-15 pepos no hay manera bro no hay manera bro escuchadme todo el mundo para dentro del server todo el mundo sí 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 todo el mundo para dentro del server ya me han tocado la polla bro yo no voy a estar aquí jugando cinco días con esos tíos al lado todo el mundo para dentro del server preparar una caseta afuera vamos a hacer un pasillo de piedra o de metal que solo quepa un tío y que pasen de uno no 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 que cojan kiko y que suerte que cojan kiko y que suerte sabes no que lo cojan a pegote para que se maten ahí ¿entiendes? prepara un pasillo ahí con un árbol de navidad de esos será F igual no va a ser F porque cuando vayamos 40 días o 50 días a tirarle kiko a la pared la liamos hostia pero no tenemos lanza kikos para todos eh bueno pues tiramos ¿cuántos tenemos? 4 o 5 arriba y más pues tiramos kiko 7 o 8 aquí hay 5 vamos a amargarle vamos a amargarle la vida vamos todos para allá a su puerta les campeamos les petamos todo a amargarle la vida ¿en la caja de fuera pongo los lanza kikos también o no? chavales se viene vamos 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 cierre cierre la puerta lánzalos ya bro ahí van ahí van ¿cuándo venís con los pepos vosotros? que se alejen que se alejen de ahí que van a morir todos que se alejen retirada 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 corran muerto 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 el del fondo lo tiene mp5 hay en el arbusto hay en el arbusto bro corre corre vamos para adentro vamos vamos a chuparla puto a chuparla gilipollas adentro a la piña a la piña Ha salido, ha salido, ha salido Levántame, 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 bro Demi, levántame Está todo sin balas, tío No hay balas, no hay balas No, 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 pero ¿por qué me matas, bro? Guacamoles, no Arriba, arriba, están arriba, o sea, pasa a todos los de arriba Vale, vale Voy a subir, eh, con antorcha encendía Bustearme, chavales, bustearme Bustearme Voy, voy Va, va ¿Dónde? Campeen las puertas Yo con que voy a campear, si no tengo una mierda Tengo que ver a nada, nada más ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos ahí la canaria! Toma, toma, toma ¿Dónde? Arriba, arriba, arriba En los cuerpos, en los cuerpos, en los cuerpos Somos los otros, somos los otros Por Esparta, niño, por Esparta ¡No! Arriba, arriba, arriba Buah, se ha cargado tosco los Kikos Somos muchos, es mucha locura Sí, ya sé ¿Quién es del AK? ¡Meteo! 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 ¡Bootem! 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 ¡Sube, Korn! ¡Sube! ¡Bootem! ¡Levantadme, levantadme! Hay un cuerpo ahí lleno de armas, ¿eh? ¡Aquí hay cama, aquí hay cama! ¡Romperla, aquí! ¡Ayuda! ¡Oye, levantadme, levantadme! ¡El anillo, el anillo! ¡Ayudadme a romper una cama! ¡Voy, voy, voy! Me habéis matado a mí, ¿no? Un DEA, dos DEA Me has matado a mí Picando la cama La casa hay que abrirse la entera, bro Y grifearla Hay que grifearla ¡Aquí hay que abrirse la entera! ¡Qué era carita sonriente! ¿Qué es carita sonriente ese? Así que matarle Es el que hay que matar Carita sonriente y el otro nada más No matáis a todo el mundo, ¿eh? Me gusté, me gusté, me gusté No, no, solo carita sonriente Cuidado, cuidado Por arriba Le meto otro Kiko explosivo En la puerta Cuidado, cuidado, cuidado Dale, que cae la base Dale Apartad de la puerta Apartad de la puerta Apartad de la puerta al Morel Que le voy a meter Kiko a la cama Me lleva piedra, perro Cuidado la puerta al Morel Abierta, abierta Subime, subime Bus, 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 bus Chavales, bus Bus, bus aquí ¿Nos puedes bustear? Mocha Nacho, Nacho ¿Dónde, dónde, dónde? Dale Limpiá, limpiálo todo, loco Pasándole la aspiratadora Que pinche cuerpos No, no, hijo de puta Hijo de puta Tengo que cosas explosivas para tirarme Busquearme, busquearme Complicado, acá tos albés Se tira, se tira a un Kiko Se tira a un Kiko Se tira a un Kiko Oh, mi chocolatina Tomen fotos Tomen fotos a los cuerpos Tomen fotos a los cuerpos Se tira a otro motor Se tira a otro motor Oh, 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 oh Otro lejos, porque al final no llevamos nada, eh 20 FPS y bajando ¿Quién trae una K blanca? ¿Quién trae una K blanca? ¿Quién trae una K blanca? Cero, cero ¿Quién bustea? Push me, push me, please ¿Quién bustea la banda? Levanteme, levanteme, levanteme Yo estoy pillando todo lo que puedo y más, ¿sabes? Si, no pié Cuéntalo esta pared, chavales Si Darla darle, que haga 54 de vida A ver, a ver Ojo bravo, sobravo Miramos sobravo Me metemos Kikos Tomamos dos Kikos chavales Y que la vas entera Tengo Kikos, quince Kikos, ¿os hacen falta? Que le meto Kikos, salgan de ahí, salgan de ahí Soy el full chapa Me meto Kikos de explosivos a esa foto ahora Los nakis que salgan de la puta base Quedaron por el combo Peta, peta bro, mata a Torquega adentro, peta Tira Kikos y a saco Mete nomas, mete nomas Seguen, seguen todos, seguen todos Chavales, coged Kikos y para la casa Llevadlo todo para la casa Chavales, pillad Kikos y para mi casa Venga, va, echadme una mano Compo y para mi casa Tenia como 30 explosivos Vamos, vamos, para la casa, me los llevo todos, veniros Para mi casa tambien, venga va, para la tuya tambien Oh oh, F trolearon No, no puedo con el F1 Bro, aqui hay que limpia eh Limpia, 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 limpia Limpia, limpia, limpia Me reviven Me reviven, me reviven Me reviven, me reviven Bro, 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 bro Hay que matar tí eso eh Hay que matar Me reviven, me reviven Rampan camas, rampan camas Yo me largo con todo esto para casa Yo me largo con todo esto para casa Abreme El enemigo, ese enemigo Reviveme Reviveme Voy, 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 voy Y yo loco Que haces Al final quito la puerta eh Jejejejejeje Que hay, colqué Yo estoy con la boca ¿Donde esta? Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Tengo cuerpo Una caja de sufre, acá al fondo Pillarla, pillarla y vente conmigo Pillarla y vente conmigo No entendéis No entendéis Que nos haces fuera La mierda A ver, pide yo, pide Pillarla y seguirme todo Pillarla y vamonos Lootead todo lo que podáis Y llevároslo para la base al campauen Ha entrado uno para dentro, ha cerrado la puerta No sabía quién es Cuidado que ha entrado uno Está ahí el tieso Tieso, niño tieso Nos han cerrado, bro Chapó el tieso, no chapó el tieso Nos han encerrado, bro Coged pica, picadlo Vamos a dejarle la casa vacía, loco Nice Dejadlo tú por aquí y ahora lo metemos nosotros, chavales La putada es que no le podemos quitar a tier 3 y todo, tío Ah, pero ¿habéis puesto armario en el techo? ¿Hamos grifado el techo, no? El armario se lo hemos roto, ¿no? Vale, pues voy a poner un armario en el techo Perfecto, aquí va a ser Comeros una pedazo de mierda, GG, chavales Ahora sí que sí Pam Pam, loquete Hola GG, chavales GG, venganza Este viene tan agresivo Toma, mira Vale, dale, chicha Esto que te recuerdo Oh, oh, oh Qué grande ¿Sabes lo que me ha dado uno? La cabeza del carita feliz y la cabeza del otro Oh, oh, si son mejor que el loot Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paso a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!